...conectado a Vicente Belbís, periodista y buen amigo valenciano, porque otra de las perlas que nos ha regalado la actualidad en las últimas horas, como sabéis, es que, bueno, pues dentro de toda la marranería que le están sacando a estos figuras en los últimos días, en las últimas horas, pues ¿qué les faltaba? Bueno, lo del secuestro. Y un candidato Latin King, que iba del número 19, no sé, ahora me dirá Vicente, ¿por qué municipio de Valencia? Y que le han detenido también. Vicente Belbís, periodista y analista político, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Eurico. Por supuesto, ahora todo y toda la información. Oye, me río por no llorar. Ponedme primero el pantallazo, además, del debate, para abrir boca y luego ya le dejo a Vicente que se esplaye. El debate publicaba, como siempre, el gran periódico el que está haciendo Guito Ruido, publicado en exclusiva, bueno, la detención del Menda Este, el candidato socialista detenido en Valencia y el líder de los Latin King hablaron por videoconferencia con Marlaska. Bueno, parece ser que esto se produjo hace dos años en una videoconferencia porque estos tipos estaban en algún tipo de comisión de debate, de estos ruidos que se montan ellos, sobre seguridad ciudadana, bla, bla, bla. O sea, una vez más, el lobo en el corral de las gallinas. Vicente, parece chusco, pero no tiene ni maldita la gracia que tiene las cosas como son. Bueno, aquí ya sabéis cómo somos los valencianos, la tierra de Berlanga, pues como las elecciones, nosotros todo lo llevamos a la pólvora, esto como somos la mascleta, y nos faltaba el terremoto final. Ayer y hoy estamos teniendo unos terremotos brutales que ahora te contaré. Lo primero, el candidato que dices, el candidato se llama Camilo Monsalve. Es el número 20, o era por lo menos el número 20, en la pista del Partido Socialista del Ayuntamiento de Valencia, ni más ni menos. Por lo que hemos sabido, fue detenido el pasado 2 de mayo junto a otra persona latina por un delito de robo. Y a partir de ahí se ha visto todo esto. ¿Qué ha pasado? Ha salido la candidata socialista, Sandra Gómez, mismo, a decir que esto no es verdad, que no es un linkín, que él trabaja, en teoría, con estas personas para sacarlas de estas bandas latinas. Pero como todo se lleva a la excepción, que es un tuit del Partido Popular, en este caso de Esteban González Pons, en el cual advertía diciendo ¿qué está pasando? ¿Y directamente qué ha hecho la candidata socialista? Pues acusarla de racista y de racismo al Partido Popular. Y ha emitido un tuit diciendo que el Partido Popular estaba intentando hacer racismo con la comunidad latina. O sea, por cierto, el comentario del Partido Popular, además ha dicho que era vicepresidente de una asociación y ha salido a la asociación correcta y dice no, 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 perdone, se imposta hasta de asociación. Con estas cosas que pasan en los últimos días de campaña, que creo que estamos todos muy salidos de tono, y por supuesto, lo único que nos ha sabido decir Sandra Gómez es que sí, que hace unos días, que cree que no está involucrado, aunque sí que podía estar en relación con los latin kings, pero según ella, lo único que hay es que este chico se dedica a sacar de este tipo de bandas latinas a otras personas. Pero la realidad es que el Partido, junto con otros de los latin kings, hace, bueno, principios de semestre de mayo. La madre que me trajo. Es también que hay muchas perlitas ahí en la comunidad. Tenemos, por una parte, eso. Por otra parte, trata final. Tenemos para todos los partidos. Hoy mismo hemos sabido estas cosas que dices no puedes entender y al final no crees en la política. Incluso los que nos dedicamos a esto se dicen, mira, no puede ser verdad. El concejal número dos, el actual concejal número dos de Vox en la ciudad de Valencia, Vicente Montaña, que ni siquiera van listas ni autonómicas ni locales, hoy mismo ha presentado ante la Fiscalía una denuncia, leo textualmente, contra Vox por ser un partido que tiene financiación ilegal, malversación y banda criminal. Nos hemos quedado, pues imagínate, este señor que no va a ninguna lista y ya está saliendo en los medios de extrema izquierda acusando directamente a Vox de racista, de muchas cosas. Por si faltara algo, vamos a otro partido. Yolanda Díaz, la de Sumar, fue… Bueno, esta señora ha sido tan grande que ha venido a Alicante, ha pedido el voto para Unidas Podemos, en este caso en Alicante para el vicepresidente de la Generalitat Héctor Illueca, pero cuando vino allí a Valencia, directamente ante la presencia de sus compañeros de partido, en este caso de Unidas Podemos, de la candidata a la alcaldía, Pilar Lima, que además es portavoz en las Cortes Valencianas de Unidas Podemos, pues directamente dijo que no, que había que unificar el voto y pidió el voto directamente para Joan Ribó. Imagínate el escándalo dentro de Unidas Podemos y la indignación que ha creado, decir, bueno, ¿a qué estamos jugando? El problema es que en cada población en Valencia se presenta una sopa de siglas. Unidas Podemos en algunos sitios va incluso con Esquerra Republicana de Cataluña, en otros sitios va directamente con Izquierda Unida, en otros sitios va con Compromís, con lo cual el electorado valenciano se está volviendo bastante loco, según en qué población viva, para poder votar. Pues que no se coma la cabeza, que se queden en casa o se vayan a comer la tortilla al campo, hombre, o una paella a la pepica o la marcelina. Todavía nos podemos reír más. Yo estuve presente el otro día en una fiesta LGTBI, que decían, de Compromís, en su propia sede al lado, en la plaza de al lado, en la cual Valdoví aseguró directamente, ojito al dato, ¿eh? Si no nos votáis a Compromís, gais y lesbianas perderéis todos vuestros derechos, porque vendrá Rajoy. Y lo dijo y automáticamente se produjo. Esto es el tono de mofa, por decirlo de alguna manera, pero es que sucedió una actuación de un drag queen, que literalmente la canción era mi, bueno, estas horas de la noche se puede decir, mi chocho, o bueno, las partes nobles de la mujer, son como un melocotón, cómeme el melocotón. Muy valenciano, muy de Compromís. Joder, macho. Oye, creo que tienes alguna novedad más de Chimo Pucci, del figura que tiene por hermano. Vamos a ver, estuve esta semana, que estaba de vacaciones, estuve directamente dando una vuelta por la comunidad valenciana y estuve con los candidatos del Partido Popular en Morella y estuvimos en Morella. Creo que les he pasado a tus compañeros unas imágenes por el holding de empresas que tiene Francis Putsch, que no lo sabíamos, pero lo más importante es lo siguiente. Han salido, y ojo, porque estuvimos hablando con el alcalde, actual alcalde del PSOE, que no nos lo negó y nos dijo que sí, que ahí estaban las actas del Pleno y con los candidatos del Partido Popular. No me quiero equivocar, han salido a la luz 1.580 facturas desde el año 2010, ojo, que Chimo Pucci estuvo de allí, de alcalde, hasta el 2015, aproximadamente, o 2014, y son facturas por un valor de más de 500.000 euros. La novedad es que estas facturas que han aparecido no tienen expediente, no tienen contratación alguna, y cuando en el Pleno le preguntaron al actual alcalde cómo era posible, dijo que es que no querían que entrara ninguna otra empresa, que había un holding de empresas allí en, ojo, una población de menos de 2.500 habitantes. Te voy a decir el nombre de las empresas, porque es una barbaridad. Son hasta 12 empresas de comunicación, ojo, casi todas, junto a CAC, y te voy a dar, además, para que lo veas. La Comunicación Sports, que es la que sale, ojo, porque todavía, acordaros, que está imputada en investigación el hermano del presidente, este es el diario, Noticias, el diario de Cabecera, y lo que vais a ver es en la tercera fila directamente quién apoya directamente al diario. Tenemos aquí, pues si no lo veis, la Comunicación Valenciana y con el apoyo del departamento de presidencia de la Chenerita de Cataluña. Con lo cual, así vamos a acudir a votar los valencianos. La tránsula final estaba dada y yo creo que tenemos pollones para rato. Bueno, pues en fin, que no os pase nada, que no os pase nada. Así es como está la política valenciana. Se ha vuelto completamente loca. Bueno, pues así está la política valenciana. Vamos a ver si hay mucho valenciano que sigue dispuesto a votar a estas figuras. Fue Iván Redondo el que dijo que quien ganaba Valencia tenía un pie y medio en Moncloa. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Es una cosa a la que estoy de acuerdo con Iván Redondo. ¿Por qué es así? Mira, ayer mismo yo estuve en el mercado central y prácticamente el desfile de candidatos nacionales estuvo Feithjó por ahí en el mercado central. Estuvo Iván Espinosa de los Monteros directamente también. Unas horas después estuvieron candidatos de Ciudadanos. Bueno, están viniendo todos los líderes nacionales porque esto, lo que pasa en Valencia puede ser muy sintomático de lo que pasará en diciembre o si hay un cambio de gobierno puede ser incluso antes en las elecciones generales dado la fuerza específica que tiene la comunidad valenciana después en el conjunto de España. Pero bueno, veremos porque lo que sabemos es que esto no acaba aquí. Las elecciones del domingo sino que todo esto van las reacciones posteriores van a crear un efecto dominó en los partidos y yo creo que este verano va a ser muy movidito políticamente. Vamos a ver qué ocurre. Vicente Belvís, periodista y analista político. Te envío un abrazo y gracias como siempre por tus análisis. El lunes, si Dios quiere pues hablaremos si te parece bien y haremos balance. Que es prácticamente pasado mañana ya como quien dice. En 72 horas ya va a estar todo el pescado vendido. Vamos a ver. Es importante la gente que vaya a votar que piense no en las promesas electorales porque creo que las hemos oído de todo tipo, de toda calaña y en todos los partidos sino que piense en su día a día en lo que ha vivido estos últimos meses sobre todo y en los últimos años y que vote en conciencia con lo que piense. Yo no le voy a decir a la gente lo que tiene que votar pero alguien que me está destrozando a la sanidad pública en Valencia a pesar de que dice que es directamente a favor de ella yo me lo pensaría. Está claro. Vicente Belvís. Gracias y te envío un abrazo. Cuídate.